Saludos, camarada de ProduceAudio.net. Hoy quiero compartir contigo tres motivos objetivos, tres razones por las cuales tu música, tus discos, tus producciones musicales deberían ser, si no las mejores de la historia, al menos producciones musicales tremendamente competitivas. Y hago este vídeo porque sé que mucha gente está descontenta con el sonido final de sus producciones musicales, mucha gente que está trabajando en el estudio muy 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 duro pero que no está consiguiendo el sonido final que quiere y bueno también lo hago porque creo que si tú estás en esa tesitura y estás sufriendo con tus resultados pues este análisis de estos tres motivos creo que te puede ayudar a ti a digamos poner fuerza en esas digamos en las partes más débiles de tu cadena productiva para mejorar ese sonido final de tus producciones y bueno pues estar más contento más contenta con lo que haces en tu home studio. Y de hecho si tú estás produciendo tu música en el home studio o si estás trabajando en un estudio y produciendo la música de tus clientes quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque te voy a invitar a un evento en vivo brutal en el que tú y yo vamos a poder producir un disco completo juntos en vivo y paso a paso pero todo a su tiempo. Vamos a meterle mano a estos tres motivos por los que yo creo que tu repertorio y que tus producciones podrían ser si no las mejores del mundo al menos deberían ser producciones tremendamente competitivas. Y en primer lugar el primer motivo por el cual digamos tus discos deberían ser mejores discos que aquellos de los Beatles o de Elvis o de todos los grupos de los 60, de los 70, de los 80 es que tú tienes muchísimas más oportunidades de bañarte muchísimas más influencias y estilos musicales y digamos tendencias de las que tenían ellos. Si tú piensas en Elvis o piensas en cualquier artista de los 50 o de los 60 ellos no tenían la historia de la música contemporánea que tú tienes. Ellos no tenían tantas fuentes donde beber a nivel estilístico como las que tú tienes. Ellos digamos que tenían un cofre de referencias musicales mucho más acotado del que tú tienes. Entonces al tener muchas más posibilidades probablemente tienen muchísima más digamos mucha más materia prima de la que mamar y muchísimas más posibilidades a nivel estilístico de crear algo brutal que en la mayoría de casos va a ser pues porque estamos cogiendo de aquí, de allá, de aquí, de allá y estamos mezclando lo que conocemos para crear algo nuevo. Entonces el tener muchas más posibilidades estilísticas, muchas más referencias, muchos más estilos de los que beber, lógicamente debería ser una ventaja para nosotros. Y si no lo está siendo para ti, recuerda, intenta hacer análisis exhaustivos de las referencias comerciales y de los discos que te apasionan y de todo aquello que tú quieres plasmar en tu obra. No se trata de copiar, se trata de influenciarse de beber para luego crear. ¿Vale? De hecho el segundo de los motivos por el que creo que tu música debería ser una música tremendamente competitiva si la comparas con la música de los 50, de los 60 o de los 70 es que tú tienes más posibilidades de las que han tenido cualquiera de esos músicos de formarte, de poder acceder a un montón de recursos tanto en formaciones clásicas tradicionales como en enciclopedias, como en formaciones online, como en vídeos gratuitos en YouTube. Es decir, tú tienes una cantidad brutal de información acerca de composición, grabación, edición, mezcla, mastering, que los músicos de los 60, de los 50, de los 70 no tenían. Por eso yo creo que otra de las claves para entender que nosotros estamos más capacitados que nadie en la historia de la música para crear producciones musicales bestiales es que nosotros tenemos más recursos a nivel teórico y a nivel incluso práctico de los que se han tenido nunca. Por eso, si tú no estás consiguiendo producciones musicales de las que estés orgulloso, a lo mejor deberías pensar en estoy formándome como es debido, estoy informándome como es debido, estoy utilizando una metodología y practicando de la forma de vida o voy trabajando un poco a golpe de corazón y quizá por eso estoy perdiendo calidad por el camino que luego pago bien cara. No lo sé, es otra de las cosas que probablemente deberías analizar porque, como te digo, tú y yo tenemos más recursos y más fuentes a nivel teórico y a nivel práctico que nunca y eso debería ser una ventaja. De hecho, el tercer motivo por el cual tus producciones musicales deberían ser las mejores de la historia es porque tú y yo tenemos más poder a nivel productivo del que se ha tenido nunca. Si volvemos al caso de Elvis o al caso de los Beatles o de los Rolling Stones, esa gente grababa en un estudio con un cuatro pistas, no tenían mesas de mezclas con ecualizadores, no tenían compresores, no tenían Revers, no tenían un montón de plugins y de recursos que tienes tú a día de hoy, ni siquiera tenían la posibilidad de comprarse un micrófono de estudio y un previo para poder grabar en casa al precio que tú puedes comprarlo a día de hoy. Es decir, tú y yo tenemos un poder digamos casi ilimitado entre los precios del hardware actual y el poder que tiene la tecnología digital, tú y yo tenemos probablemente miles de millones de veces más de potencia de lo que tenían los Beatles o de lo que tenían los Rolling Stones o el propio Elvis Presley y por eso yo creo que esa es otra de las ventajas a nuestro favor y ese es otro de los motivos por el cual tus producciones tienen que sonar digamos mejor que las suyas, pero la inmensa mayoría de producciones musicales que se comparten desde home studios a día de hoy en internet no le llegan a la suela del zapato a las de los Beatles o a las de Elvis y es algo que es chocante porque tenemos muchísimo más poder a nivel de hardware y a nivel de software del que esos músicos tuvieron o del que sus productores tuvieron nunca por eso piensa en lo que te digo a lo mejor tú no estás haciendo uso de tu hardware de tu software de la forma apropiada para conseguir el sonido final que necesitas para competir y a lo mejor darle una vuelta al setup que tienes e intentar analizar cómo funcionan tus micros tus previos tus plugins a lo mejor te ayuda a entender cómo conseguir que tu idea acabe sonando como tú quieres que suene que no sea una lotería por eso recuerda camarada tres motivos por los cuales probablemente nosotros deberemos estar compitiendo muy fuerte y que te pueden ayudar a ti a hacer un análisis de a lo mejor dónde estás poniendo menos fuerza y dónde estás perdiendo la calidad y darle una vuelta a eso de hecho si pensamos en los Beatles o los Rolling Stones o en Elvis Presley la única diferencia a su favor a la hora de producir su música como te decía ellos no tenían la posibilidad de mamar de tantas influencias como nosotros ni tenían la posibilidad de acceder a youtube o acceder a cursos o formaciones o escuelas o digamos a toda esa formación que tú y yo tenemos ellos eran músicos de un art school que bueno pues que no tenían ni idea de producción y que tenían que ponerse en manos de un productor y de un estudio ni siquiera tenían el poder del hardware y del software que tú y yo tenemos pero ellos sí tenían una cosa y es un productor musical trabajando con ellos asesorándolos y yendo paso a paso y centrándose en los detalles y ocupándose de que toda la parte técnica fuera digamos al 100% de la calidad potencial y por eso tú y yo deberíamos pensar en hacer digamos en poner atención a esa metodología porque con el poder que tenemos y con las capacidades que tenemos si implementamos la metodología que ellos implementaban desde luego nuestra calidad final va a dar un salto y por fin nuestras producciones van a ser las mejores de la historia tal y como debería ser digamos objetivamente y por eso como te decía al principio del vídeo si tú estás produciendo tu música o si tú produces la música de clientes me gustaría invitarte al reto de producción musical un evento en vivo cuatro emisiones en directo a lo largo de una semana en las que tú y yo vamos a producir un disco paso a paso y utilizando la metodología que se ha utilizado toda la vida en los estudios profesionales y en las producciones musicales profesionales y de hecho este reto de producción musical al que te estoy invitando he querido llamarlo tu música en la radio se trata de una formación online completamente gratuita en la que tú y yo y un montón de compositores y productores vamos a producir un disco hombro contra hombro paso a paso cada uno con el setup que tiene en casa o en su estudio y haciendo el camino completo desde la idea musical hasta el producto consumible emulando la metodología que se utiliza en las producciones musicales mainstream para que podamos aplicar lo que aplica un productor musical profesional a nuestros discos y así poder darles un subidón de calidad final y poder competir y poder sonar en cualquier radio o en cualquier lista de hecho hoy más que nunca es posible y tú y yo se lo vamos a demostrar al mundo y de hecho en sólo siete días y a lo largo de cuatro conexiones en vivo y en directo tú y yo y el resto del grupo vas a poder producir tu nuevo disco tu nuevo ep tu nueva canción con mi asesoramiento y viendo cómo lo hago yo en mi disco el que voy a producir contigo y luego pudiendo aplicarlo tú en tu música es decir vamos a tener en cada emisión una parte de teoría muy sencilla para que prestes atención a los detalles importantes de cada una de las etapas vas a poder ver cómo lo he hecho yo en mi propio disco y luego vas a poder aplicarlo tú en tu disco además vas a trabajar siempre orientado a conseguir resultados porque voy a compartir contigo una serie de guías de acción de implementación práctica de cada una de las sesiones para que una vez que termine la sesión tú puedas bajar esa guía ver las anotaciones importantes y ponerte a trabajar en tu nuevo disco en tu nuevo ep o en tu nuevo single además vas a poder producir tu obra en compañía de otros y vas a poder abandonar el trabajo en soledad del eterno corredor del home studio para poner tu trabajo en el mundo real para poder dejarte asesorar por mí y por el resto del grupo incluso para poder recibir feedback de cada uno de tus avances y poder mejorar tu repertorio tu grabación tu mezcla es decir vas a poder trabajar en equipo trabajar en grupo y recibir retroalimentación de cada uno de los pasos que das y una vez que hayas completado las cuatro emisiones de este reto de producción musical desde luego vas a tener en tus manos la mejor obra musical que has producido en tu vida porque lo vas a ver hecho con control absoluto de cada detalle y con control absoluto de lo que sí marca las diferencias a la hora de competir y de conmover con tu música independientemente de dónde estés produciéndola de hecho recuerda camarada van a ser cuatro emisiones en vivo con una parte teórica muy sencilla pero tremendamente reveladora una parte práctica donde vas a ver cómo aplico yo eso y luego una ronda de preguntas y respuestas en vivo en cada uno de los eventos para que podamos ampliar información resolver tus dudas o hablar de lo que sea necesario para que luego tú descargues la guía de implementación y apliques en tu trabajo todo lo que hemos trabajado en cada sesión y puedas compartir ese trabajo y esos avances en el en el grupo privado que vamos a tener y pueda recibir feedback y retroalimentación para poder seguir mejorando mejorando y mejorando y mejorando y así en cada uno de los pasos que demos juntos vayas multiplicando la calidad de tu producción musical para conseguir un producto realmente competitivo como te decía antes hoy más que nunca es posible y tú y yo le vamos a demostrar al mundo que se puede competir y se puede conmover con nuestras ideas musicales y con estas producciones independientemente de dónde las produzcamos y de dónde trabajemos comenzamos las emisiones en vivo el próximo 25 de mayo camarada y lo único que tienes que hacer para unirte a este reto de producción musical tu música en la radio es en el enlace que está apareciendo en pantalla produceaudio.net barra reto unirte registrarte con tu nombre con tu email y yo te voy a hacer llegar todos los enlaces a los cuatro eventos más toda la información complementaria para que seas la primera persona en estar allí y para que además exprimas este reto de producción musical al 100% no te lo pienses camarada va a ser una semana de acción brutal una semana de producción musical donde lo vamos a pasar en grande donde vamos a aprender un montonazo y donde vamos a implementar una metodología ganadora y será sin duda la semana en la que vas a producir el mejor disco de tu vida no te lo pienses como te decía es una formación online completamente gratuita que no te compromete a nada vete a produce audio punto net barra reto introduce tu nombre y tu email y nos vemos allí que tengas un gran día chao